Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros legisladores, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de convocar a un periodo extraordinario para discutir muchos de los temas pendientes en ambas cámaras. Es un asunto de convicción, es un asunto de responsabilidad y es un asunto de deuda con los mexicanos. Por eso es que vamos a votar a favor este proyecto. Sin embargo, me parece que vale la pena también compartir con ustedes, con el pueblo de México, algunas reflexiones en torno a lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en ambas cámaras. Particularmente quisiera referirme a la importancia que tendrá toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción sin demérito, desde luego, del resto de los temas que son igualmente importantes y vitales para la vida pública. Primeramente quisiera decir que en los artículos transitorios de la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores establecimos como fecha el 28 de mayo para aprobar la legislación secundaria. Así que, de entrada, estamos violando un mandato constitucional y esto hay que decirlo con absoluta responsabilidad y con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque los que hacemos las leyes resulta que somos los primeros en violarla, mandando un mensaje negativo a los ciudadanos. El Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó en el Senado en abril de 2015. Las comisiones legislativas tuvieron más de un año para sacar en tiempo y forma los dictámenes y ahora simplemente lo que vemos es que en estas comisiones se requiere mucho más tiempo, como si no hubiera sido suficiente un año para discutirlo. Yo celebro que a estas alturas se hayan acercado posiciones, que sigamos avanzando en los acuerdos, pero no puedo lamentar de manera enérgica, franca, que no hayamos podido llegar a un acuerdo antes del plazo que nosotros mismos impusimos. Cada día, compañeras y compañeros legisladores, crece la percepción de que México es un país corrupto y esta situación se agrava con declaraciones fallidas, como que se trata de un tema cultural o por la inacción y el poco compromiso de los legisladores para crear un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción en el país, el cual permita acabar de una vez por todas con las corruptelas que frenan día con día el desarrollo del país. El retraso en la aprobación de las leyes secundarias acrecenta, y hay que decirlo con todas sus letras, la percepción entre los ciudadanos que lo que se está discutiendo es tratar de ajustar la normatividad para favorecer a algunos funcionarios y dejarlos intocables, como en el caso de varios funcionarios públicos que han mostrado su resistencia a ir a fondo en un Sistema Nacional Anticorrupción y donde se le ha regateado a iniciativas como la Ley 3 de 3 todos los alcances y todos los elementos positivos que puede tener. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, y esto no es un dato menor, cada día los mexicanos gastan en promedio 165 pesos en algún tipo de corruptela, por lo que el retraso en las leyes en esta legislación secundaria coloca a México en una situación de desventaja, competitiva y de credibilidad ante el resto del mundo. De acuerdo con recomendaciones de organismos internacionales, el combate a la corrupción debe ser impulsado desde la sociedad y sólo a través de las autoridades. Sin embargo, el Congreso Mexicano, lo digo una vez más, ha desdeñado hasta el momento una de las iniciativas más importantes de las que se tenga memoria, que es la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, que recabó el ánimo de casi 700 mil ciudadanos y que esperamos que con responsabilidad, con apertura y con altura de miras, todos podamos suscribir en positivo los planteamientos fundamentales de esta iniciativa. Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, Movimiento Ciudadano hace votos para que de este periodo extraordinario salgan las mejores leyes para el país y que estemos así contribuyendo a mejorar la percepción y la situación de todos los mexicanos. Muchas gracias.